Les voy a hacer una hamburguesa, pero una hamburguesa correcta. Con carne de vaca, vamos a hacer un mix de carnes y un poco charlarles cómo hacer para todos los fanáticos que les gusta hacer una buena hamburguesa casera y para los que no, para aprender un poco, cuál sería la manera correcta de que nos quede una hamburguesa que sea jugosa, que se desgrane, que quede rica, bien dorada y eso es lo que vamos a hacer. Lo más importante, obviamente, es tener buena carne. Saber qué tipo de carne es. Lo importante es que sea una carne que tenga un buen porcentaje de grasa. Dicen los expertos que saben, entre un 25 y un 20%, a veces un poquito más de grasa, que es la proporción exacta para que te quede una hamburguesa jugosa. Yo tengo acá roast beef cortado, que voy a cortar un poco más que tengo acá, y tengo tapa de asado. Le he sacado un poco de la grasa, sobre todo de la grasa, de lo que se llama la grasa gris, que está un poco de otro color. La grasa blanca va perfecto, pero fíjense que es una carne que tiene mucha grasa intramuscular y eso va a ayudar también a la carne que esté jugosa cuando la vayamos a cocinar. Otra cosa que es muy, muy importante es tener siempre la carne fría. Yo tengo acá un bol con hielo y tengo otro bol con hielo acá. ¿Eso por qué? La carne tiene grasa, las manos están calientes, la máquina va a calentar un poco la carne. Esa grasa que se derrite, ya es carne que no está en la hamburguesa, lo más probable es que después no te salga tan jugosa. ¿Sí? ¿Me siguen? Voy a prender la máquina y vamos a pasar toda la carne. Perfecto. Este proceso obviamente se lo puedes pedir a tu carnicero amigo, tenés carne 100% identificable, cortada a último momento, picada y bien fría. ¿Sí? Ahora, cosas que para mí son importantes. Nunca para mí, para mí, disculpa, siempre sé que hay varias versiones, nunca hay que masajear la carne ni amasar la carne. Eso activa un poco el colágeno y hace que te quede dura, que te quede más como un embutido o como si fuera una albóndiga y lo que queremos es que la hamburguesa se desgrane un poco después. Acá tenés dos opciones. Una es agarrás con la mano más o menos una buena hamburguesa, te diría que con 200 gramos estás bien. Hacés unos pequeños bollitos con la mano lo menos tiempo posible y la dejas lista en un film para que no tome oxígeno, listas para cocinar. Y la otra es usar este tipo de aparatos que lo único que hace es prensar la carne. Les va a quedar un poco más prolija. Ponen un poco de papel film o de separador. La cantidad de carne que quieran hacer una hamburguesa, le ponen el otro separador arriba y ahí ya tienen la hamburguesa. Y esta hamburguesa así, ya prensada, la dejan lista para ir a la parrilla. Si ustedes la van a hacer con tiempo, siempre al frío. La carne nunca tiene que tomar temperatura. Acá ya seis hamburguesas. Las vamos a hacer inmediatamente. No las voy a poner en el frío, sino está bueno que las pongan al frío. Las mantienen cerradas para que no se oxiden. Para mí, siempre para salar, sal fina. Fuego caliente. Hay que ser responsable. Acuérdense, síndrome hemolítico, no está bueno comerla tan jugosa. Realmente tiene que estar cocida. Hay muchas partes del mundo que la sirven muy jugosa. Creo que hay unas regulaciones que creo que tienen que estar arriba de 60 grados o de 70 grados, perdón, de 70. Una hamburguesa jugosa más o menos está en 60 grados. Si son muy fanáticos, pueden comprarse un termómetro digital e ir tomando la temperatura cuando la dan vuelta. Tengo acá estos panes que son realmente muy, muy buenos. Debo agradecer al señor Fabián, que trabaja con nosotros, que es el que hace estos panes. Este es un pan muy especial porque es un pan que no llega a ser un brioche y está hecho con papa. Queda muy, muy rico. Y después, adentro de la hamburguesa, creo que ahí, sé vos mismo, poné lo que tengas ganas, en el orden que tengas ganas. Hay muchas teorías de qué va arriba, qué va abajo. Y si entras en internet, hay 500 teorías sobre eso. Para mí, lo clásico que vamos a usar hoy es una buena lechuga, cebolla y tomate. No mucho más que eso. Y vamos a hacer una salsa también muy, pero muy rica. Perfecto. Vamos a tener acá todo listo para servir la hamburguesa. Bueno, espero que disfruten el programa igual que nosotros. Estamos empezando con mucha energía, muchas ganas de estar acá. Espero que les vayan divirtiendo las recetas. Cristiano, hoy va a ser unos bifes que realmente están tremendos. Así que bueno, perfecto. Vamos a hacer una salsa para la hamburguesa. Tenemos el pan, tenemos tomate, cebolla y lechuga. Vamos a hacer una rica salsa que es un aioli de sriracha, que es un picante. Básicamente le vamos a poner dos huevos. Una receta que hago mucho en mi casa. Le voy a poner ocho dientes de ajo y seis cucharadas de jugo de limón. Vamos a procesar esto. Una vez que lo tenemos bien mezclado, de a poco le vamos a ir agregando primero el aceite de maíz. muy de a poco y por último el aceite de oliva. Un poco de sal y por último la sriracha. La sriracha es un pimiento muy originario de la parte de Tailandia. Pónganle lo que más bronca les dé. Si se la aguantan, pónganle bastante. A nuestro hermano Lucas le encanta la sriracha. Excelente. Acuérdense estas preparaciones que tienen huevo crudo, háganlas a último momento. Fíjense que los huevos estén limpios de la procedencia, que esté todo correcto y si la hacen, cómanla en el día o la pueden guardar para el día siguiente, pero cómanla en el día. Perfecto. Buenísimo. Y una de las cosas también que es importante es dorar el pan. Dorando el pan también lo que hacemos es cuando condimentamos con la mayonesa que vamos a hacer ahora con el aioli, no mojamos el pan. Todos los jugos de la hamburguesa no mojan el pan y de esa manera es más fácil después de comerla y que no se te desarme. Si el pan se humedece demasiado, empiezas a comer, el pan se te desarme y eso no está muy bueno. Bueno, creo que ya estamos casi listos. Vamos a poner acá una tabla para servir y a la hamburguesa para mí tiene que tener queso sí o sí. Vamos a ponerle queso por encima. Si tiene una placa, le ponen la placa para que se derrita el queso. y vamos a empezar a armar un poco del aioli, no mucho. Le voy a poner en mi orden, en mi orden, primero va la lechuga protegiendo un poco el jugo del tomate que no moja el pan. Si entras en internet y sos fanático, hay tantas teorías de conspirativas de qué tiene que ir primero, quién tiene después, la verdad que es muy divertido. Ahora sí, vamos con un rico tomate. Excelente. vamos a ir poniéndolas. Y acá, para mí, tiene que ir cebolla. Yo sé que a Cristian no le gusta la cebolla, con lo cual algunas voy a hacer sin cebolla. Si le quieren poner cebolla confitada también va bien. Esa la voy a dejar sin cebolla. y el pan de vuelta con el aioli encima. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan una buena técnica para hacer unas buenas hamburguesas en su casa con una buena carne que se te desarme, que estén jugosas y están buenísimos. Y ustedes, igual que yo, supongo que les gusta comer las hamburguesas con unas ricas papas fritas. Así que voy a tirar unas papas fritas acá en un disco que tengo acá abajo y comemos las hamburguesas. y comemos las hamburguesas. Un poco de sal. Esta sal la tengo especial acá con un poquito de pimienta y de romero. Siempre las papas fritas hay que salarlas justo cuando salen del fuego. Es el momento que absorben. Después ya se quedan bien cerradas y no absorben nada. Bueno, estoy muy contento. Hay unas buenas hamburguesas, unas ricas papas fritas. Vamos a buscar a la señora Petersen y disfrutar de esto. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!